Dios te dice hoy, ten fe, cree y sigue confiando, pues adonde vayas yo siempre estaré ahí para ayudarte, sabré cuidar de ti, de todos tus seres queridos y derramaré una generosa lluvia de salud y bendiciones, no te rindas, persevera en la fe, pues yo soy tu Dios y hoy te estoy dando la oportunidad de comenzar nuevamente, yo soy el que hace todo posible y quiero verte triunfar, Filipenses 4.13 dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no pierdas tu fe, sigue adelante, porque aunque los tiempos sean difíciles, yo estaré contigo, confía que yo obraré en el momento perfecto, pues he visto tus luchas diarias, la fe que pones en todo lo que haces y la dedicación que tienes para los tuyos, con un profundo deseo de salir adelante, hoy quiero decirte que todos tus esfuerzos darán sus frutos, Dios, porque quien siembra con fe su semilla y la cuida con dedicación, sin duda cosechará, sin duda cosechará, sigue adelante por fe, aún en medio de las pruebas y las dificultades y recibirás los anhelos de tu corazón. Hijo, da lo mejor de ti cada día, porque tu vida de mañana es el resultado de todas las batallas que estás librando hoy. Yo soy tu Padre y mi presencia en tu vida es segura, pues por más difícil que parezca el camino, es justamente ese camino el que te llevará a las grandes bendiciones de mañana. Da el primer paso de fe y caminemos juntos avanzando hacia un futuro de paz y plenitud, si tienes fe y lo aceptas, así será. No importa las circunstancias que estés atravesando, permanece firme en la fe y confía, pues mi voluntad es que tú vinieras a este mundo y hoy es mi voluntad que tú seas una persona dichosa, dichosa, próspera y plena. Confía, pues aunque la noche sea muy oscura, mañana vendrá un nuevo amanecer y que después de la tormenta viene la calma. No te desesperes ante las dificultades, pues yo conozco tu situación y seré tu provisión. Quiero llevarte por mis caminos de justicia, pues yo estaré a tu lado, protegiéndote de todo mal, tomando tu mano y guiándote por senderos de dicha y prosperidad. Esfuérzate y da siempre lo mejor de ti. Siembra con amor la semilla de la fe, pues aquella semilla que plantas, pues aquella semilla que plantas, pues aquella semilla que plantas hoy habrá de ser tu cosecha de mañana. No desmayes aunque las cosas parezcan difíciles. Recuerda que todo es paso a paso, pues yo te digo que soy la verdadera paz aún en medio de la tormenta. No decaigas en tu fe y sigues siempre adelante, pues yo quiero dar un rumbo a tu vida. Así que confía que lo mejor aún está por venir. Yo estoy a tu lado, guardando tus pasos y cuidando tus caminos. Te posita en mí todos tus problemas, pues mi plan es perfecto en tu vida y no importa qué problemas vengan, tú lo enfrentarás con gran valentía. Y porque es mi voluntad ayudarte, es mi voluntad que seas bendecido todos los tuyos y es mi voluntad. Bendecir tu vida. Ven a mi presencia y que tus oraciones lleguen hasta mi trono con un corazón humilde y sincero. Escucha mi voz, yo estoy contigo en todo momento. Levántate, recibe estas palabras de fe y ánimo que hoy te doy, porque grandes bendiciones se acercan. Debes estar preparado. Prepárate para recibir, pues en la medida de tu fe vendrán grandes y maravillosos milagros y bendiciones que he preparado para tu vida. En la vida habrán muchas situaciones que pondrán a prueba tu fe y tu fortaleza, pero debes ser perseverante. Mantente en oración. Yo te voy a ayudar. Te voy a dar sabiduría, paz y gozo. Habrán pruebas difíciles, habrá problemas grandes, pero tu fe y convicción en mi palabra es más grande. Mi poder vendrá a tu vida a cambiar toda situación. Mantén la calma. Declara en silencio que mi palabra que mi palabra es tu guía. Confía que yo me voy a encargar de todo. No debes preocuparte, yo tengo el control de todo. Todo sucede por una razón. Hijo mío, debes creer, debes tener fe, no desmayes. Ese milagro que esperas está por llegar. Los conflictos que ahora enfrentas pronto se acabarán y saldrás de esta situación victorioso y valiente. Yo estoy a tu lado guiando tus pasos. A mi lado, nada temerás, pues en la adversidad ahí estaré. Búscame y me encontrarás. Llámame y yo te responderé.